Hoy en Roblox, Alexi y Kepleys deberán confiar en uno o en otro Para poder superar pruebas de coordinación y confianza Para así ganar y salir a salvo No olvides dejar tu grandioso like, suscribirte para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta pato Ahora sí, comenzamos Y bueno, Alexi, ahora sí, ya estamos aquí para hacer nuestras pruebas ¿A dónde me has traído? Sí, vamos a hacer estas pruebas, hermano, que son de Lego Y tenemos que escapar, pues, de este cuarto donde nos tienen cerrado Plus de habilidad, de velocidad y de fuerza Para eso me han preparado toda la vida Claro, bro Y como siempre hay que conocer el mapa Y para eso tenemos que hacer el tutorial, bro Tenemos que hacer el tutorial ¿El tutorial? ¡El tutorial, claro! Super fácil, pero bueno, vamos a hacerlo Sí, 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 mira, está super fácil A ver, yo te presiono aquí y tú tienes que pasar Mira, mira, mira Te presiono el mismo lugar ¡Ay, cuidao! ¡Ay, casi me tiras, oye, sucio! Es para ver si estabas atento, para nada te quería tirar Ya, ya, mira, mira, ahí se abre la puerta Tiene dos segundos, pasa, pasa Ahí está, ahí está, corre, corre Ahora los lances, los lances Saltamos, saltamos ¡Ah, muy fácil! ¿Y ya lo hemos superado? Sí, sí, ahorita ya lo superamos Ahora, tienes que hacerme aquí abajo Y tú tienes que subir ¡Y te pesó la cabezota! ¡Toma! Y hazme escalerita Ahí está mero, bro Ahora, tenemos que seleccionar un rol Yo el verde, merito Y yo el azul ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Oye, ¿qué pasa si tú casi lo tocó? Bro Oh, no, amigo Estoy aquí ¿Qué acabas de hacer? ¡Jope! ¡He fallado el tutorial! ¡Ni modo, pa! ¡A empezar de cero! ¡Ay, espérate! ¡Uy, casi te... ¡Ah, la madre! ¡Casí te caí! Y yo era el que te quería trolear, eh Desgraciado Perdón, perdón No había movido sin querer Vale, salteamos Saltamos Saltamos Ahí está ¡Ahí está! Ahí, eso, eso Hazme la escalera En la escalera Listo Ahora, selecciona el rol Pero vete por tu rol No por el mío Vale Oye, ¿yo cómo cruzo? ¡Ayuda! Salta encima mío ¡Ahí está! ¡Ahí, bro! ¡Exato! Ahora, siéntate con la serie ¡Ah, mira! ¡Nos podemos saltar, bro! Amigos, vamos restregándonos la cola Por todo el piso Pues sí, como con un perro, bro ¡Ahí está! ¡Y listo! ¡Tu primer pasado! ¡Let's go! ¡Listo, Let'sy! Ahora, vamos al nivel número uno Este era el nivel cero Ahora sí, nivel número uno Colores, bro ¡Preparado! ¡Ahí estamos! Seleccionamos un rol Y comenzamos a saltar, bro De un lado a otro Pin Con cuidadito ¡Ah! Ya me morí ¡Oh, bro, bro! Con mucho cuidado Con mucho cuidado Perdón, amigo Es que soy dislexico Entonces elegí el amarillo Pero me fui al morado Ya, ahora, salta encima mío ¡Ah! ¡Toma, cabezón! ¡Ah, let's go! ¡Espera, espera! ¡Aguanta, aguanta! ¡No! ¡Pero no te hubieras devolvido! ¡Habías alcanzado a llegar! ¡Jope! ¡Carnelito! Yo te estoy acompañando Porque el nivel aquí está muy bajo ¿Eh? ¡Ah! ¿Tú no me crees capaz? ¡Ay! ¡No! ¡Qué sucio! ¡No me voy a morir! ¡Pegaron todo! Que sí está un poquito difícil A ver, te piso ¡Guau! Ahí está Y me coloco para que saltes ¡Ahora, ahora! ¡Quieto, quieto! Te piso ¡Listo! Saltamos ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Tolvíame a pisar! ¡Toma! ¡Pum! Ahí está ¡Vale, vale! ¡Uy! Porque el nacional tiene ¡Muy bien, muy bien! ¡Mi cabeza es muy pinchuda! Ahí está ¡Lizgo! ¡Pasamos! ¡Ahora sí! ¿Y esto qué? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Salta! ¡Rápido, corre! ¡Uno, dos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Saltó! ¡Corre, corre, corre! ¡Es para que la salía! ¡Sí! ¡Completado, colores! ¡No, amigo! ¡Nos tiene que contratar en la nación universal de gimnasia! ¡Somos tremendos! ¡Somos severísimos, bro! ¡Ahora! ¡Continuamos con torres y ya nos quedan estos tres y el último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¿Qué tenemos aquí? ¡Vale, ahora! Yo te presiono aquí Los dos tenemos pie ¡Vale, vale, vale! ¡Tenemos! ¡Hermano, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre, que se acaba el tiempo! ¡Rápido, bro, bro! ¡Salta encima mío! ¡Salta encima mío! ¡Ponte bien, ponte bien! ¡Ahora sube! ¡No, Camilo! ¡Ay, casi me caigo, bro! ¡Sentí! ¡Sentí la muerte! ¡Es el buen avirgencito de Guadalupe! ¡Ahora a resergar el trasero! ¡A resergar el trasero! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, perfecto! ¡Ahora! ¿No me paro aquí? ¡Bro! ¡Ah, no, mira! ¡Arriba hay una escanera! ¡A la escanera! ¡Ok! ¡Vale, vale, vale! ¡Salta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No me vayas a trolear, eh! ¡Sucio! ¡Vale, solo te digo que ahora tengo que presionar este botón de acá y eso nos permite hacer otra escalera! ¡Sube, sube, sube! ¡Subo, subo, subo! ¡Por aquí, subo! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Subo el morado! ¡Ahora tú subes al otro lado, bro! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡No puedo morirme aquí con estos lásers tan estúpidos! ¡Ok! ¡Ahora subo, subo! ¡WAP, WAP! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8! ¡Ahora! ¿Ahora cómo pasó, bro? ¡Hermano! Fue una pregunta, amigo. ¡OP! ¡Tienes que devolverte! ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¿No era así? ¡No era así! ¡Ok, amigos! ¡Somos muy malos para deducir estos puzzles! ¡Vale, me devuelvo! ¡Hop, hop, hop! ¡Ahí está! ¡Presiona el rosadito! ¡Vale, presionaste el rosado! ¡Ahora hay que correr rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Pero, ¿qué hace? ¡No dijiste que construyera! ¡Pero en verdad que yo pase! ¡Ah! ¡Tienes razón, teatro! Bueno, lo siento. ¡Para la próxima! ¡Cope! Bueno, Alexis. ¡Aguas! ¡Ya te la sabe, eh! ¡No lo dejes de presionar! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Esta sí que no fallo, comandante! Voy a bajar en 3, 2, 1. ¡Bajo, bajo, 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 bajo! ¡No suelta! ¡Tenemos tiempo limitado, eh! ¡Dale, dale! ¡Diez segundos, diez segundos! ¡Vale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Corre, por su vida! ¡Corre, cinco, cuatro, tres! ¡Pasamos! ¡No! ¡Los habíamos superado! ¡A la primera, sí que sí, no! ¡A la primerita, la primera vez que pasa! ¡Eso no lo contamos! 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 ¡A ver! ¡Ahora es dividir! ¡Vamos! ¡Ojito! ¡Y se complica un poco la cosa, eh! ¡Ahora nos toca dividirnos, bro! ¡Tenemos un reto que sería... ¡Ok, tú pasas por allí y yo por allá! ¡Vale, vale! ¡Ayúdame a pasar esto! ¡Soy muy pro! ¡Dale, dale! ¡Pasa tú ahí! ¡Ok! ¡Ahora yo te piso aquí! ¡Vete para el otro lado! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay! ¡Yo soy lo real! ¡Bro, bro, bro! ¡Y si mejor lo intentas tú! ¡Ok, ok, lo intento yo! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Salto acá! ¡Aquí pim pam! ¡Ah, la traición! ¡Ah, no funciona! ¡Ah! ¡Bro, bro, bro! ¡No desé tampoco! ¡A ver! ¡Volvemos a saltar por aquí! ¡Ahí mero! ¡Se empieza a poner muy complicado! ¡Ahí! ¡Eso, eso, eso! ¡Ahora presioname el verde! ¡Ahora, quédate bonito! ¡Ahora! ¡Azul! ¡Ahí! ¡Saltamos lo verde! ¡Y ahorita tengo el rojo aquí! ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Me abriste el paso! ¡Puedo pasar yo! ¡Vale! ¡Hop! 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 ¡Perfecto! ¡Ahora! ¿Y el siguiente? ¡Ahora puedo pinchar el azul aquí! ¡El azul! ¡Oh! ¡Y me ponen mis escalones! ¡Qué bien! ¡Hop! ¡Perfecto! ¡Y llegó! listo ahora espérame espérame tantito espérame que estoy analizando la situación aquel y algo rosado ya se necesitan dos pero que bajan a ver a ver con mucho cuidado que lo pise esto ahí es muy complicado eso es complicado pero es que yo soy el que estoy haciendo todo a ver salto salto listo ahora presiona que yo apoyo con apoyo moral desgraciado es el chico del domicilio hermano te toca ir de aquí para allá si lo que toca todo lo difícil vale vale aquí saltamos acá vamos vamos a hacer el rosadito pregatables de ella no tengo puesta al morado ahora te toco y amigos muy quieto muy quieto hermano lo que me toca hermano días en mí porque yo no confío confío vamos vamos pero ese estuvo super fácil necesitas nervios de acero como nuestro como nosotros que somos increíbles y severos mira ya no falta el último de la lista de abajo y ya vamos para el nivel y eso como tú hermano ciego de no verle que las mentiras que te tira ella esto como 3 3 3 3 colores tenemos que quedarse alguien aquí espera tenemos que jugar a ciegas pues ni modo ya te tocó avanza voy yo voy yo a ver paso 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 que voy andando ok presioname el rojo vale el rojo que está por aquí presionado rojo rojo vale ahora el amarillo amarillo currú 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 listo vale amarillo amarillo plátano ahora el verde el de verde me lo mueve vale ahora vete viniendo que te va a tocar lo mismo no pero está sumando en nuestro récord vale de verde de nuevo me lo muerde ahora vete viniendo que te va a tocar lo mismo hermano te va a tocar lo mismo en serio rojo el de rojo amigo ahí está perfecto el de rojo me lo antojo ahora amarillo 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 plátano ahí está oye esto es trabajo en equipo verdad no me trolees no me trolees para que vean mis ranitas que yo soy un buen compañero eh yo no troleo a nadie esto está a punto de verse pero hombre presiona el verde a ver el de verde como tú dijiste jajajaja me da suerte eh jajajaja me da suerte dale dale bro ya casi amarillo ahora si 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 ya pegamos con tu compañero amarillo eh increíble increíble para nada estoy siendo buena gente contigo porque estás salvando mi vida hermano vale por ahí veo tu sombrita vale esto está ciegas azul eh si no hagas trampa no hagas trampa tienes que dejárselo a los profesionales vale los profesionales dice dale 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 cuánto te falta bro queda el último que es el color verde el color verde presionamos y ya debería estar ¿no? Alex bro como te dijo me he caído bro no puede ser me he caído amigo no puede ser y lo hice todo perfecto jupé tremendo chapuzón hermano vale 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 te presiono rojo aguanta aguanta siguen siendo mi musculares ah si es verdad rojo rápido rápido rum rum ahora ahora amarillo 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 plátano 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 dale ahí está perfecto perfecto ya no me caeré en la última amigo era para ver si estaban atentos ok dale ahora ¿cuál sigue? ahora es verde 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 ahí está como muy bien muy bien está complicadísimo vale vale ahora el amarillo de nuevo yo no puedo ver nada lo que estás haciendo y tengo miedo voy a tener miedo eso es como la mímica amigo tú me tienes que dar indicaciones y yo adivino lo que estás haciendo ok ok tu confío en tu compañero dale azul 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 vale vale ahora si azul como el cielito bro azul como un abedul y ahora verde el verde ahí está el verde bro oye el mejor equipo de todos bro no no me estés molestando ¿es serio? jajaja jajaja ok yo creo que va a haber un time jajaja jajaja estamos con los timbulitos de aquí te muestro jajaja oye y ahora ahora viene el nivel más insano no ahora aquí va a probar todas nuestras habilidades como compañeros hermanos precisión si yo no se ni apuntarle bien a la taza del baño este va a ser complicado Capley vamos vale ahí ya veo la zona verde donde podemos escapar ya de este lugar del lego así que por fin seleccionamos el color ay no tarado pero que tienes que saltar sobre mi cabeza vamos a hacer esto bien ahí ahí está como el equipo 007 vale vale ahí está ahí está dale 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 vete vete rápido espérate amigo como escalo uy cuidado cuidado estoy a punto de mo- ah jajaja no no hay problema no hay problema porque puedes venir dale dale ah hermano me siento como- espérate esta es la buena la tercera vencida me siento me siento ahí está vale uy espérate ahí está ahora que tenemos que hacer ahora tenemos que llevar no tenemos que llevar un bloque de lego what pero que somos niñeras uy esto va a estar complicado a ver loco hay que tener mucho cuidado para llevar este bloque a ver vamos aquí 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 suavecito suave es nuestra mascota cuidado cuidado se está desviando tantito vale me sirve me sirve me sirve me sirve vale vale oye pero todo trabajo lo estoy haciendo yo hombre que quieres que me arriesga que me muera jamás bro 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 espérate con cuidado hermano esto está volviéndose muy tenso pero uy ahora sí avanza avanza que asco que asco que asco me encargan todo a mi solo me estás haciendo muy bien amigo ay casi que no caes bro vale y ahora ahí blanco blanco alet y tu oh voy a saltar mira mira ya estoy aquí vale vale ahora pero presiona el botón para correr el bloque así es cierto así es cierto eres muy inteligente amigo amigo eso eso vale uy ahorita tengo que correr este bloque bien tengo que organizarlo perfectamente para poderlo pasar vale ahí lo tengo organizadito vale con cuidadito pasamos el puente bro eso no pasa el puente bro creo que te falta fuerza ah creo que tengo que pasar yo o no no tienes que pasar con el bloque tienes que pasar con el bloque jope ah ya se ya se mira espera 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 ah 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 ahí está ahí está ahí está lucro que no se caiga ay ay hermano no todo el trabajo me lo lleve yo hermano es que soy severísimo soy la hostia barra y ahora que tengo una esquina de arriba arriba salta 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 subo 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 ay no amigo tienes que subir tu hay una plataforma verde sope vale 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 voy yo voy yo voy yo subo 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 podre confiar en ti vale presiono la zonita verde ahora puedes pasar por debajo creo es verdad mira sigues esta puerta y la he abierto yo vale 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 corre 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 voy 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 ahí está oye Alexi ahí está la salida podemos hacer libres por fin presión al urbano ya me quieren aquí libres por fin vámonos 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 ay ay cuídate cuídate aquí está llegamos hermano somos libres let's go vamos a salirnos de este mundo uuuh y no